Ahí va, a cantar desde la casa también, vamos a ver Los negros y a castañados son firmes y verdaderos Naveira, naveira, naveira al mar, había una barquilla para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar Naveira, naveira, naveira al mar Cinco sentidos chetemos, cinco sentidos chetemos Os cinco necesitamos, pero os cinco perdemos Buscándonos, enamoramos Pero os cinco perdemos, buscándonos, enamoramos Naveira, naveira, naveira al mar, había una barquilla para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar Naveira, naveira, naveira al mar No sé que hay veranos pares No sé que hay veranos pares Miro, se me lo que he hecho Miro a pesar de no verte, sé muy bien Como te quiero Como te quiero Pero a pesar de no verte, sé muy bien Como te quiero Naveira, naveira, naveira al mar, había una barquilla para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar A navegar, a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Tania, estupendo! ¡Bueno recantero!